Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ISP.NET, versión Visual Basic, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado, video número 19, estábamos trabajando con lo que eran los controles orientados a datos. Ya estábamos trabajando con nuestra base de datos clientes y con una tabla en especial que se llama cliente. Vimos lo que era el SQL Data Source, como se configuraba, vimos el ejemplo en el default de como se mostraba y se trabajaba con el Grid View. Y ahora, vimos luego como se trabajaba con el Details View. Ahora, vamos a hacer una mezcla de ambos objetos. Pero antes, quería mostrarte acá, en lo que corresponde al Details View, que yo puedo eliminar una columna de detalle que no quiero que aparezca. Por ejemplo, si no quiero que aparezca Fecha Registro, yo me puedo ir acá, a donde dice Fuente, me voy aquí y me ubico a Fecha Registro, a SP, Fecha Registro, y voy y lo quito directamente. Esta es la línea 27, me quito 27 y 28. Y grabo acá, a default, a SPX. El queda así, y así igual, debería mostrarse. Vamos a ver si esto es cierto, viéndolo en el navegador. Allí lo tenemos. Tenemos entonces 1, registro número 2, registro 3, y registro número 4. Perfecto. Entonces, de esa manera, es que podemos eliminar directamente desde el código. No necesariamente tenemos que irnos al control y eliminarnos directamente del control, sino también podemos tocar el código sabiendo dónde es que tenemos que mover el código. Vamos ahora a crearnos un formulario nuevo que va a unir estos dos controles como en forma de un maestro detalle. Un grid view arriba, y un details view abajo. Vamos a crearnos un web form que se va a llamar default3. Default3.aspx Le damos a añadir, y él está en blanco acá. Nos vamos a la parte de diseño. Vamos a añadirle, entonces, como te dije, en primer lugar el grid view, y luego le añadimos el details view. Perfecto. Perfecto. Nos marcamos al grid view, nos vamos a format, position, absolute, y lo movemos hacia acá, hacia esta esquinita. Vamos a tratar de ponerlo de esta manera, y ahora hacemos lo mismo con el details view, y lo colocamos debajo. Bien, entonces, en el video pasado habíamos visto cómo configurar directamente el grid view, utilizando el SQL Data Source Preview. Aquí no vamos a hacerlo así, vamos a colocarle el autoformat profesional que le habíamos dejado, acá en el default, y ahora sí podemos escoger la fuente de datos. Tenemos una nueva fuente de datos, ¿qué nos va a salir? Bueno, nos va a salir, para que escojamos cuál es nuestra fuente de datos, en este caso es una base de datos SQL, que es una base de datos SQL Server. Le damos ok, luego escogemos la cadena de conexión, que es el connection string, le damos siguiente, escogemos todos los registros, aquí no hay ningún cambio, le damos siguiente, y probamos el query, deberían mostrarse los cuatro registros, perfecto, le damos entonces a finalizar. Tenemos allí nuestro, vamos a marcar aquí el details view, o el grid view, y subirlo un poquito, y el details view, bajarlo otro poquito. Tenemos entonces acá, nuestro grid view, el grid view, nosotros podemos dejarlo simplemente que nos muestre nombre y apellidos. Vamos a quitarle el código, el cliente ID, la fecha de registro y límite de crédito, porque eso lo vamos a ver acá en el detalle. Si, entonces, con que nos salga nombre y apellidos, es suficiente. Vámonos entonces acá, editamos columnas, y la eliminamos. La puedes eliminar, como te dije, mediante el código, o la puedes eliminar por acá, que es mucho más fácil. Seleccionamos el campo, lo eliminamos, eliminamos, y eliminamos. Nos va a quedar, simplemente, un grid view de nombres y apellidos. Pero, ¿cómo hago para seleccionar? Bueno, voy a marcar aquí donde me dice, enable selection. Y me va a aparecer aquí, una columnita que me dice, select. Que es precisamente, por la que pienso utilizar el details view. Entonces, ya con esta configuración, guardamos acá, hemos salido de lo que es nuestro grid view. Ahora, vamos a configurar el details view. Ve que ahora es más sencillo, porque ya existe un SQL data source. Es decir, ya existe una fuente de datos. Vamos entonces a escogerla. Le colocamos el auto format, que es sand y sky. Y el choose data source, escogemos a SQL data source 1. Allí lo tenemos. Muy bien. Ampliamos. Y lo ponemos a este nivel. ¿Sí? Ahora ve si yo grabo acá, y quiero ver en el navegador, a default 3, veamos cómo se comporta. Él se queda aquí en el número 1. ¿Sí? Pero si yo marco aquí a select, y marco el número 2, ve que él no me cambia. Select, marco el 3, no me cambia. Select, marco el 4, y no me cambia. ¿Por qué no me cambia? Precisamente porque no todo es controles orientados a datos, asistentes, ni nada de eso, ¿no? Se necesita acá código. Si ya viste el video correspondiente al lenguaje de C Sharp, vimos que con una sola línea de código, podemos entonces poner esto operativo. Vamos para allá entonces. Vamos a marcar el grid view, y vámonos acá a los eventos. Y le marcamos selected index. Hacemos doble clic, y él me marca a grid view 1, guión bajo, selected index change. Yo voy a llamar al objeto details view 1, y le voy a decir acá que me dé a el page index. Lo voy a hacer igual a grid view 1, y selected index. Con esta línea de código es suficiente para unir un control con otro. Veamos si esto es cierto. Vamos a abrirlo nuevamente, con la nueva modificación, view in browser. Vamos a ver aquí. Perfecto. Tenemos select a Javier, ahora le decimos select. Y ya me cambia a César, perfecto. Select me cambia a María, y select me cambia a Milena. Entonces, de esa manera, yo puedo hacer un maestro detalle. Claro, aquí estoy haciendo un maestro detalle de una sola tabla. Y se supone que los maestros detalle son de dos tablas distintas. Una que contiene una información detallada, y otra que mantiene una información resumida. Bien, vamos a seguir examinando controles orientados a datos, a partir del video número 21, donde vamos a ver ahora, como podemos utilizar los controles grid view, pero ahora con el control form view. Te espero en el video número 21 de este curso Cibernauta. Un abrazo, y hasta entonces. Un abrazo, y hasta entonces.